Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales. Hoy estamos en un evento internacional. Este es el Grand Prix de Esgrima, aquí en el Coliseo del Pueblo, con más de 40 países, más de 270 deportistas. Aquí hemos visto los primeros en el ranking mundial y ya clasificados también a los próximos Olímpicos de Francia 2024. Tenemos a Mauricio Rivas. ¿Quién más que Mauricio? Nuestro mejor estrimista en toda la historia, precisamente de esta disciplina deportiva. Incluso a nivel olímpico. Actual vicepresidente de la Federación Colombiana de esta disciplina deportiva. Mauricio, nos alegra saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para ti, para todos tus amables seguidores. Aquí estamos con este Grand Prix de Esgrima, trayendo lo mejor de la Esgrima Mundial. Y bueno, la gente además con muchas ganas de estar en Cali, les agrada el clima, todo lo que es. La gastronomía, todo eso les encanta y creo que es en un buen momento donde la temporada que sucede el Grand Prix de Esgrima de Cali. De hecho, Cali repite, porque el año pasado también lo tuvimos. Sí, sí, el año pasado y esta es la cuarta versión. Esperamos seguir, seguir alimentándolo, seguir trabajándolo, seguir cada vez perfeccionándolo, pero de verdad hemos hecho una curva de aprendizaje y pues el apoyo decidido, de verdad que tanto el Ministerio como Indervalle, como la Secretaría del Deporte, pues estas alianzas son las que permiten que estemos aquí hoy de manera pues tan chévere en Cali. Qué bueno, pues Mauricio, me imagino que muy contentos ustedes a nivel de federación porque está la cuota de las Grimas en la delegación de Colombia para París 2024 con John Rodríguez. Sí, hoy tenemos para París 2024 a John que se clasificó y hizo su clasificación a nivel mundial, está número 20 en el mundo. Está para ahora el cuadro final de mañana que estará junto con su hermanita María de los Ángeles y bueno, es súper importante para nosotros que hemos trabajado desde hace más de ocho años en cambiar la mentalidad, en prepararlos de otra manera, que se vayan a vivir a Francia, que puedan hacer su recorrido y que sean competitivos, para nosotros es muy satisfactorio porque los muchachos adquieren este nivel, pero además sus estudios y trabajamos para que el día que terminen su carrera deportiva también tengan una profesión y puedan hacer su tránsito a la vida digamos normal, ya no deportista, que la puedan hacer con tranquilidad. Qué bueno, prácticamente su misma hoja de ruta porque usted estuvo mucho tiempo en Francia, casi que todo en ese crecimiento que tuvo como deportista prácticamente además porque John va a ser local allá, porque hace rato vive en París. Sí, sí, él va a ser local, en estos días decimos bueno, y ahora lo que va a tener que escoger el metro para ir hasta la competencia. Él espera a la delegación allá tranquilo. Bueno, él espera tranquilo, yo creo que va a ser un espectáculo muy hermoso París se ha preparado con mucha seriedad, son muy buenos organizando eventos entonces esperemos que sea una fiesta maravillosa y que además para nosotros deportivamente sea de mucho éxito. De hecho París es muy bonito, Mauricio. Bueno, ¿cómo están las cosas en la federación? Bien, yo creo que vamos bien, ha sido digamos arduo con todos los cambios que han habido a nivel sobre todo nacional pero creo que ya vamos enrutados hacia nuestro proyecto nuestro proyecto se ha mantenido durante los ocho años hay vicisitudes puntuales, etc. pero digamos de que llevamos ocho años con esta hoja de ruta como tú lo señalabas hemos sido acompañados permanentemente Comité Olímpico, Ministerio, Indervalle que apoya a los atletas que están allá también con un cuidado especial la Secretaría que ha comprendido muy bien que este es un evento de ciudad y para la anécdota hasta el mismo alcalde estuvo anoche pendiente de lograr los contratos y todo que permita que esto sea posible ¿Va apareciendo, Mauricio, un relevo generacional que le dé tranquilidad, que dé buenas sensaciones a la esgrima de Colombia? Sí, claro, claro es decir, nosotros tenemos tanto en la espada como es el Gran Prix ahora pero también el sable y el florete chicos trabajando de menos de 25 años que están jugándosela toda y nosotros tratamos de acompañar ese es un proceso que no es fácil porque hay que dejar a su familia lejos porque hay que irse a radicar a otro país pero también tiene unos beneficios importantes y ellos lo han entendido y bueno, se la juegan realmente por su deporte por lograr sus sueños y por seguir adelante en la vida y crecer Nos alegra mucho por la esgrima, Mauricio augurando desde ya muchos éxitos Me imagino que usted va a estar en Francia acompañando a la delegación ¿Voy a estar, perdón? ¿En Francia? Sí, voy a estar en Francia voy a acompañar a John, por supuesto y bueno, esperamos que John con la forma deportiva que tiene con la mentalidad, la madurez que tiene actualmente pues tengamos muy buenas sorpresas durante los Juegos Olímpicos, estoy seguro Mauricio, muy amable Muchas gracias Muy bien, las noticias positivas de la égrima en Logros para Contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!